Promueven atractivos de Nuevo Laredo Para promover los atractivos de este puerto fronterizo y ofrecer una cómoda estancia a sus visitantes, el gobierno municipal distribuirá cerca de 70.000 folletos con información de utilidad en diferentes puntos estratégicos de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, como parte de una campaña permanente. El director de turismo, Samuel Lozano Molina, informó que la intención de la administración pública que encabeza Carlos Cantú Rosas Villarreal es impulsar los atractivos de la ciudad como la actividad cinegética, los servicios de salud y las oportunidades de negocios que son los principales motivos por los que cientos de personas visitan esta frontera. Al presentar estos documentos, el funcionario detalló que serán repartidos en los puentes internacionales, los centros de internación temporal de vehículos, oficinas gubernamentales y hoteles de los dos Laredos. Sancionan a negocios por venta de alcohol fuera de horario En lo que va de este año, la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos ha sancionado alrededor de 20 tiendas de conveniencia, la mayoría por vender bebidas embriagantes fuera del horario permitido. Luis Enrique Pedro Salomas, director de dicha dependencia, señaló que las multas van desde los 5 a los 30 mil pesos, de acuerdo con la irregularidad en la que incurra el negocio. Precisó que las tiendas fueron notificadas oportunamente para corregir las faltas y cumplieron con las disposiciones luego de que fueron amonestadas. Pedro Salomas exhortó a los propietarios de abarrotes, depósitos y tiendas de conveniencia a que acaten las disposiciones municipales, ya que en caso de lo contrario, la sanción es la cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento. Aplicarán 390 millones de pesos para más seguridad La cobertura de los convenios que en materia de seguridad se tiene entre el Estado y los municipios se habrán de ir cubriendo de manera paulatina con los recursos provenientes del crédito autorizado por el Congreso del Estado desde el año anterior, indicó Miguel González Salúm. Ello luego de ser consultado al respecto y sobre una explicación acerca del destino que finalmente se va a dar a estos recursos una vez aterrizados en Tamaulipas. En total suman 537 millones de pesos, pero de estos, 390 van a ser canalizados para cubrir los convenios de seguridad que se tienen con los municipios y en ellos se está trabajando, señaló el funcionario estatal. Ejidio Torre incrementa infraestructura cultural de Tamaulipas Como parte de las acciones para el rescate del patrimonio histórico edificado el gobernador Ejidio Torrecantú presentó el proyecto de reconstrucción de la Casa Filizola como espacio cultural en beneficio de la comunidad artística y de la sociedad civil de la entidad. El nuevo edificio tendrá una inversión superior a los 21 millones de pesos de manera conjunta, gobierno del Estado y gobierno federal a través de la CONACULTA lo cual permitirá ampliar la oferta cultural en el Estado. El proyecto consta en abrir un espacio de más de 2.000 metros cuadrados con dos salas de exposición, salón de usos múltiples, talleres, sala de consulta y audiovisual, librería, cafetería, área para investigadores, área administrativa, servicios sanitarios y estacionamiento, entre otros. La Casa Filizola es un edificio de gran arquitectura del año 1894 ubicado en la avenida Hidalgo, entre las calles Emiliano Nafarrete y Casper de la Garza en pleno centro de la ciudad y que conserva su diseño original. Esto ha sido todo por hoy, lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.